Hola, soy Ángela. Hola, soy Estela. Y si quieres conocer cuatro aterradoras historias reales que se convirtieron en libros, te damos la bienvenida a Arquets Books. Bienvenidos a este canal literario nuevamente, mis queridas y queridos arcadianos. Hoy les traigo otro video del especial de misterio y terror que estamos haciendo durante este mes de octubre. Y en esta oportunidad es incluso más especial porque tenemos a una invitada de honor, que es la hermosa y maravillosa Estela Nayad, youtuber con un canal espectacular de terror y suspenso que, si les gustan esas temáticas, seguro les encantará tanto como a mí. Es una mujer a la que admiro y aprecio mucho y su contenido, como les digo, es digno de película. Así que muchas gracias por estar aquí, querida Estela. Es genial tenerte con nosotros en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Ángela, por traerme aquí. Es un auténtico placer compartir contigo este especial y estar de visita en tu canal que tanto admiro. Me encanta todo lo que haces. Ya lo sabes, eres pura inspiración. Así que, bienvenidos, estimados arcadianos. Espero que disfrutéis de estas misteriosas historias. Ya saben, mis queridas y queridos lectores, tienen el canal y las redes de Estela en la cajita de descripción para que vayan a ver la primera parte de este video a su canal y se suscriban porque su contenido es realmente increíble. Ahora sí, sin más preámbulos, les pediremos que se pongan cómodos y comenzamos con estos libros terroríficos basados en hechos reales. Zodiac, de Robert Graysmith. A finales de la década de los 60, Robert Graysmith se dedicaba a trabajar para el periódico San Francisco Chronicle como caricaturista. Fue en esta época cuando comenzaron una serie de asesinatos al norte de California, perpetrados por un hombre no identificado que se llamaba a sí mismo como El Zodiaco. Lo único que se sabía de él era gracias a unas cartas que él mismo firmaba con este símbolo y enviaba a los periódicos locales, entre ellos el San Francisco Chronicle, a quienes exigía que sus misivas fuesen publicadas en primera plana bajo la amenaza de acabar con la vida de más personas si no cumplían. Zodiac dejaba en claro que él era el asesino adjuntando trozos de la ropa de las víctimas en sus misivas o dando detalles que solo él y la policía debían saber. Así, el hombre confesó que había asesinado a 37 personas, de las cuales 7 fueron confirmadas y solo 2 pudieron escapar y dar testimonios que permitirían tener referencias sobre cómo luciría el Zodiaco. En pantalla estarán viendo una reconstrucción que hizo la policía para aproximarse a la apariencia del asesino. Como pueden ver, hay muchas cosas extrañas que giran alrededor de este caso, como el hecho de que el hombre insistiera en enviar sus cartas a los periódicos, sus evidentes conocimientos en lenguaje cifrado y la manera en la que jugaba al gato y al ratón con la policía y con los medios de comunicación, con llamadas anónimas, acertijos y mensajes encriptados que se suponía que conducirían a revelar el paradero de sus víctimas y hasta su identidad. Además de todo esto, cuando al fin hubo un sospechoso principal, Arthur Leigh, pese a que todo parecía apuntar a que él era el asesino del Zodiaco, sus huellas no coincidieron con las que se encontraron en las cartas de Zodiac. Una pareja logró descifrar el criptograma de 408 símbolos de Zodiac, en el que este hombre escribió el siguiente mensaje. Graysmith se sintió totalmente intrigado por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, así que comenzó a coleccionar datos sobre la investigación y la evidencia que era encontrada, con lo que terminó él mismo sumándose a la pesquisa. Sin embargo, pese a la lucha mediática que se desató entre el asesino del Zodiaco, las autoridades y la prensa, él nunca llegó a ser atrapado, ni siquiera su identidad ha podido ser descubierta. Así que solo tras 10 años de trabajo en el anonimato, Graysmith decidió compartir esta historia con el mundo y hacerlo testigo de la increíble realidad en esta obra de no ficción que contiene cada detalle del inquietante caso del asesino del Zodiaco. Hay mucha más información sobre este caso, pero este libro lo compacta todo, así que no sé ustedes, pero yo creo que sería muy muy interesante leerlo. Impulso criminal de Meyer Levin Este libro se trata de una novelización del caso real de Leopold y Loeb. En esta novela no hay una versión de ficción inspirada en una real, ya que relata exactamente lo que sucedió. En el Chicago de los años 20, Leopold y Loeb, unos inteligentes estudiantes, pretendieron cometer el crimen perfecto para demostrar su superioridad intelectual. Nathan Leopold y Richard Loeb era una pareja de amantes homosexuales, educados y adinerados. Así que cuando apareció el cuerpo de Bobby Franks de 14 años, nadie hubiera podido imaginar que tendría que ver con estos jóvenes tan brillantes. El cuerpo estaba en muy mal estado. Habían intentado dificultar su identificación echándole ácido en la cara a la víctima y despojándole de su ropa, pero cometieron un terrible y absurdo error. Cuando las características gafas de uno de ellos fueron encontradas en la escena del crimen. Y es que, veréis, estas gafas eran muy exclusivas. Tanto que solo tres personas en todo Chicago tenían este modelo, que tenía un cierre distinto al común. Unas de ellas pertenecían a un hombre que había estado semanas en el extranjero, lo que le situaba afuera en el momento del crimen. Otras pertenecían a una mujer que fue inmediatamente descartada, pues cuando fue a abrirle la puerta a los investigadores, llevaba las gafas puestas. Y las terceras pertenecían a Nathan Leopold, de 19 años. Así que fue totalmente innegable que él había participado en el asesinato y junto a él, su compañero, Richard Loeb. Cuando les preguntaron por qué habían cometido este terrible crimen, ellos simplemente dijeron, por la emoción de hacerlo. El caso de Leopold y Loeb saltó a la fama como el caso del siglo e inspiró a Major Levin a escribir su famosa novela. Si queréis saber más información sobre el tema, tengo un vídeo en mi canal en el que explico en profundidad este caso. Drácula, de Bram Stoker. Este gran clásico de la literatura que dio a luz al padre de los vampiros fue inspirado por uno de los personajes más misteriosos de la historia. Se trata del auténtico conde Drácula, o mejor debería decir, Vlad el Empalador. Fue un sádico príncipe rumano proveniente de Valaquia, con unos peculiares pasatiempos sanguinarios que ejecutaba con sus desafortunadas víctimas. De ahí surgió la leyenda que lo llevaría a convertirse en el conde vampiro. Por otra parte, el apodo de El Empalador surgió porque una de sus prácticas más comunes era clavar a sus enemigos en estacas que exponía ante todos con gran orgullo. Su padre fue Vlad Drácul, que significa demonio en rumano, quien pertenecía a una fraternidad secreta llamada la Orden del Dragón, cuya misión era defender a la Iglesia Católica y sus mandatos. Los caballeros de esta orden solían distinguirse por una particular vestimenta, una capa negra bajo prendas rojas, de donde Stoker tomaría el popular vestuario del conde Drácula. Luego de haber sido entregado como reen por su padre, logró retornar a su hogar, donde encontró que Vlad Drácul había tenido una trágica muerte por apalamiento y que su hermano había sido quemado y enterrado vivo. Aquellos hechos fueron los que motivaron a Vlad a comenzar una sanguinaria venganza que arrasaría no solo con sus adversarios, sino con personas inocentes. El número de sus víctimas ascendió a más de 60.000. Esta es una historia súper interesante, pero también con muchos otros detalles, así que si les ha dado curiosidad lo que acaban de escuchar, les recomiendo mucho el video que Stella recientemente subió a su canal, en el que habla de toda la historia de Vlad el Empalador. Psicosis, de Robert Bloch Esta novela de suspense fue publicada en 1954 y saltó a la fama cuando se estrenó su película homónima, dirigida por el aclamado Alfred Hitchcock. En ella se desarrolla la historia de un excéntrico personaje, Norman Bates, que dirige el Bates Motel, un lugar para hospedarse a las afueras del pueblecito de Fairbale. Mary Crane acaba en el Bates Motel tras huir después de sustraer una gran suma de dinero. Allí le recibe Norman Bates, un hombre muy amable, pero un tanto extraño, el cual vive con su anciana madre. Norman es aficionado a la taxidermia y su puritana y controladora madre ejerce una gran influencia en él. Hasta aquí puedo leer, y es que lo más característico de la historia es el giro que tiene. ¿Pero qué inspiró a Robert Bloch a escribir esta terrorífica e icónica historia? Dos años antes de la publicación del libro en noviembre de 1957, un suceso saltó a los titulares de todo el país. En Plainfield, Wisconsin, dos mujeres habían sido asesinadas. Pero lo más terrorífico del caso fue cuando la policía investigó el domicilio del asesino, Ed Gein. Allí había muebles, objetos decorativos e incluso ropa hechos con piel humana y partes del cuerpo. Los psiquiatras teorizaron que Gein estaba intentando hacerse un traje de mujer con piel humana para ponérselo y fingirse su madre, una dominante y puritana señora que ejerció una gran influencia en él. Robert Bloch acabó haciendo alusión al propio Gein en los últimos capítulos de la novela. Y como curiosidad, me gustaría añadir que Robert Bloch fue discípulo y amigo de Lovecraft. Incluso escribió un gran número de relatos pertenecientes a los mitos de Tulu. Chulu. Tulu. Culu. Me huele. Ha sido un placer compartir estas historias con vosotros, queridos arcadianos. No olvidéis dejarle un like al vídeo si os gustó. Me ha encantado estar aquí contigo, Ángela. Nos vemos el día 30 para conversar sobre Lovecraft. Cuéntenos, ¿han leído alguno de estos libros? ¿Se atreverían a leerlos? Pueden compartir sus respuestas, pensamientos o inquietudes en la caja de comentarios que estaré muy pendiente para marcarlos con corazoncito. Si llegaron hasta aquí probablemente les haya gustado este vídeo así que no olviden dejar su like y suscribirse a este canal para formar parte de esta familia de arcadianos lectores y no lectores. También los invito a acompañarnos a Estela y a mí en el directo que haremos aquí en Arcade's Books este viernes 30 de octubre a las 4 pm México y Colombia y 11 de la noche España donde hablaremos sobre las historias de Lovecraft que leímos en nuestra maratón de lectura del club de lectura arcadiano. También vamos a hablar de otros temas muy interesantes que giran en torno al terror y a lo paranormal así que va a estar súper genial. Los esperamos y sin hacer más por el día de hoy nos despedimos de ustedes. Les mandamos muchos abrazos y besos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcade's Books. Adiós.